¿Qué tal raza? Aquí andamos compas de Cachas de Oro Aquí andamos presentándoles esta cancioncita Que da por nombre El Billete del Cerebro Y dice más o menos así El Billete y el Cerebro Se leyenda No presumo, no más le digo la neta Sé que en día por lo que era el generado Dejó que los perros laren Sin saber lo que ha pasado Tengo mucho más novedo mis raíces En mis manos se marcan las cicatrices Y en los tapos los veranos Fueron largos los inviernos San amargos pero siempre descuidando Los billetes son imanes pa' billetes Yo trabajo sin dejar nada más suerte Tan sin pobre y con hambre de adinerado Mi trabajo de acostados Seré que ahora toma el mando Con la mente siempre activa y positivo Con esfuerzo para servirle mi objetivo Y los puntiame traer con un cargado Con el paso de los años Se volvieron mis empleados Se volvieron mis empleados Nací pobre con hambre de adinerado Nací pobre con hambre de adinerado Mi trabajo me ha costado Seré que ahora toma el mando Con la mente siempre activa y positivo Con esfuerzo para servirle mi objetivo Y los puntiame traer con un cargado Y los puntiame traer con un cargado Con el paso de los años Se volvieron mis empleados Con el paso de los años En el paso de los años Y los puntiame traer con un cargado